Aquí hay, aquí hay tomate, ay mira el pimiento ahí Este es picante, ¿sabías no? ¿Ya lo probaste? ¿Y qué? ¿Has puesto en la olla? ¿Qué hiciste con esto? Mira, lo puedes vender esto, cada uno, vale, vale. A ver, ¿cómo te llamas vos? Orlando Torres de la Esperanza. Muchos años de Orlando, que nos conocemos, ¿no? Che, Orlando, ¿qué has hecho acá? Hiciste algo de tomate con nosotros, pero esto está muy bueno, ¿qué es esto? Sí, esto es plátano, son otras variedades, son bananas dulces, dos variedades que tengo Y bueno, no he pensado de tener así, pero resultó... Bien, mostrame un poquito, mostrame. Y esto, ¿vos lo vas agrandando al cerco? Sí, 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 todavía estoy trasplastando todo. A ver, parece el Caribe esto. Mirá, ahí tenés cacho acá. Esto es una banana dulce. ¿Vos sabés algo de esto? No. ¿Eh? No, son bananas dulces. Esta es la dulce, está bárbaro. Sí, sí, de esta. Otra variedad. Mirá esta también, acá. Buenísimo, buenísimo. ¿Y quién te enseña esto? No, nadie, la verdad es que estoy aprendiendo así, de lo que me dicen y voy guiando. No, tenemos que tener capacitación acá, es muy importante. Mirá, qué bueno. Ahora, si viene la helada, tenés problemas, ¿no? Pero bueno, vemos que no llega la helada, está bien. Y regás todo por surco. Así es. Todo por surco. Bueno, acá el riego por goteo, con un botoncito te vendría bien también. Sí, eso sí, con goteo. Con goteo en cada una, no una cinta, sino otra. Claro, porque este es muy, mucho sacrificio para mí. Claro, y aparte que le regalo los yuyos, está regando todos los yuyos. Bueno, vamos a ver si podemos ayudarte, Orlando, con esto, porque está muy bueno, muy bueno.